¡Anda Catuza! 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 ¡Como Paz! ¡Ven a ser tu dueño y sin el árbol! ¡No da tus caricias y de esas bezas! ¡Hasta por toda la silla y no hay leales! Pero ya en tanto me caía toda ¿Y qué? Y pasaron las vidas y llegó la Y con mi amor, el día de amor Entonces llegó el momento esperado De decir que ya no, ya no te amo Me duele el alma decir estas cosas Que ya no te quiero, que estoy tan cansado De decir que así mientras vendrías Esas que tú creías, esas que tú creías Así es, tú creías Que ya no te quiero, que estoy tan cansado De decir que así mientras vendrías Esas que tú creías, esas que tú creías Así es Este será ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo, un último retorno de sabores Yo, un nuevo agarre que nunca te olvidó Tocando a esa lenta y sin problema Que si te la juguera no digas pa' Y se va a la salva fresca y nunca va Y se va a la salva fresca y nunca va Si los días sienten miedo tu corazón Recuerda que alguien te haga que Por las amores que no me arroja Como por lo que quieras y te creas Si alguien te pregunta de quién es su Que si los días sienten miedo tu corazón Y se va a la salva fresca y nunca va Y se va a la salva fresca y nunca va Y se va a la salva fresca y nunca va y los himnos fanáticos de Alejandro Belli vamos a presentar esta bonita cúbrica que está en el segundo disco con todos los amigos de la campaña de Alejandro Belli vamos a celebrar vamos a cantar una bonita canción hay mujeres solteras enamoradas esta noche ahora se están ocupando ayer ahora los amigos de Villa y Chiquilio para el miembro centro de Lima A.E. mi amigo Sapo la gente del modelo es un abrazo grande el camino de estar con alguien de temas de ganas a presentar un beso reciente para mi mujer si te olvides mamacita nunca es suficiente para mi porque siempre quiero más de mi yo quisiera serte más feliz hoy mañana siempre vas también y que salí es grande por mi amor y que duerme y que estoy muy normal y que estoy muy normal aquí tú la vuelves con tu amor y que dolor de ti yo nunca me toco a dormir Si me pasará, me he echado como es porque yo me llevo a mi luz Y como me llevas, tu canto en la boca Tu canto en la luz, tu canto en la luz Que se deja por cantar, y ya no verás Y como me llevas, tu canto en la luz Y como me llevas, tu canto en la luz Y como me llevas, tu canto en la luz Y como me llevas, tu canto en la luz Por las orillas, tu canto en la luz Y como me llevas, tu don Y como me llevas, tu canto en la luz A ver, a ver, a ver, a ver, la gente policial, por favor, a las mamás, a los papás, por favor, le pedimos con los chicos que tengan cuidado, que están jugando por allá, le pedimos tranquilidad a todos, por favor, ¿sí? Hay chicos, sé que aún no van a escuchar, pero bueno, le queremos decir que no podemos continuar con el show, a ver, con algunos irrespetuosos que nos vienen a arruinar el show del ídolo que llega a Santiago del Estero, por favor, chicos, vamos a terminar bien, ¿sí? Vamos a terminar bien. A ver, por allá la gente de policía, por favor, ¿sí? Vamos a tranquilizarnos un poquito, ¿sí? A las mamás.